Ahora vamos a ver la nueva perspectiva de Pablo y cierro de la Biblia, porque no vamos a usar Biblia en este caso. En esta ocasión, no como en la ocasión anterior que usábamos en los 10 capítulos, eran los 10 videos, y estaba siguiendo bastante el texto, ahora solo vamos a hacer una introducción y después vamos a ver un poco más de texto. Esto se va a titular, son, si no me equivoco, 4 videos que voy a hacer, junto con el pensamiento de fin de semana, sobre la nueva perspectiva de Pablo y la reacción contra o pro a Sanders. Iglesias rescatan o vindican a Pablo, muchos condenan a N.T. Wright y toda la nueva perspectiva de Pablo con sermones de Spurgeon. Muchos toman a unos más recientes como a Don Carson o Piper para refutar a N.T. Wright, a E.P. Sanders, a cualquiera de los promoteros. A Don Garlington, que nunca lo menciono, pero es uno de los que proponen la nueva perspectiva de Pablo. A Ken Jinger, que es el escritor del libro del cual está sacando estos estudios. A Luis Joven, en este sentido, porque soy uno de los pocos que está promoviendo la nueva perspectiva de Pablo en Latinoamérica. Las preocupaciones de la nueva perspectiva de Pablo proyectada por Sanders y apoyada por otros son tres. Son tres preocupaciones principales. Primera, ¿está Sanders correcto en la naturaleza no legalista del judaísmo del primer siglo? Dos, ¿pero qué pasa con la palabra en griego en ese versículo? O sea, en cualquier versículo, como lo... Y es el problema de que yo primero hice los versículos y ahora estoy yéndome de vuelta a esto. Hay una preocupación con respecto a la interpretación de versos específicos o pasajes. Y finalmente, preocupación sobre teología, historia de la iglesia y ministerio. Y ministerio, me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario en el 98, fue la primera vez que yo oí de la nueva perspectiva de Pablo. Y fue cuando yo fui confrontado por un libro, que después voy a hablar acerca de eso en el próximo, escrito por un anglicano allá en Multilogical College en Sydney, que escribió su maestría en teología, su tesis, refutando la nueva perspectiva de Pablo porque era dañina al ministerio. Yo leí parte de eso, lo leí bastante, y no lo encontré mal. No lo encontré todas las objeciones que él hacía. Yo no había leído a Denty Wright, no había leído a nadie. Yo dije, este hombre, ¿qué está hablando? Y eso fue lo que me llevó a leer más Denty Wright. Pero en fin, en esta ocasión vamos a hablar de la primera preocupación, que es, ¿era el judaísmo del primer siglo lleno de gracia y no legalista? Si los enemigos de Pablo en realidad pensaron que tenían que acumular mérito para ser salvos, o sea, que legalismo, entonces la nueva perspectiva de Pablo ha desperdiciado su tiempo. Y la propuesta de Sanders es errónea. Eso se va a hacer un problema. Si en realidad el judaísmo era monolítico, como Lutero pensaba, y como muchos están, la palabra que viene a la mente, están pataleando que aún es, entonces la nueva perspectiva de Pablo no la necesitamos. Jacob Neusner, un judío académico, fue el primero en criticar el libro de Sanders. Pablo, el judaísmo palestino, que puse el video donde T.O. Donner explica lo que es esto. Usted puede, T.O. Donner, T-H-E-O, y Donner, D-O-N-E-R. T.O. Donner, en nueva perspectiva, ponga Sanders, así como está oyendo Sanders, y usted va a encontrar el video. Él dijo que no era un libro, que era un libro errado e inservible, y no tenía ningún uso y no alcanzaba la meta propuesta. Pero esto, suena bien fuerte lo que está diciendo, pero esto se refiere a la metodología del libro, no con la descripción del nomismo pactal, y eso es lo que mucha gente, ya lo expliqué antes, el nomismo pactal es que un judío es parte del pacto, y simplemente tiene que estar haciendo sus obras para mantenerse dentro del pacto, no que las obras le ganaban su salvación. Lo que escandalizó a Neusner fue que tratara textos judíos como para responder preguntas teológicas cristianas. Neusner ya se murió, él era judío, vivía en Israel, y él, al ver qué anacronista Sanders estaba haciendo, y dando de Sanders, aquí está Sanders, ahí está, Paul en Palestina, en Judaism, de aquí he sacado mucha información, el libro fue una comparación de los patrones de religión, dice Sanders, fue publicado en 1937, y una cosa por la cual Sanders lo critican, y es cuando usted se va al índice de sujetos o índice de temas, y usted se va a verdad, va a truth en última, última o truth absoluta, y usted va a la página 30, que es lo que lo manda el índice, y mire lo que encuentra, página 30, esto es lo que encuentra, está en blanca, y después le manda también a la página 32, y a la página 430, y todas las páginas esas están en blanca. Sanders tiene una agenda, una agenda medio pícara, por decir así, él lo que está diciendo es que no hay una verdad absoluta, eso es lo que él está diciendo, que no hay una verdad absoluta, es luterano, usted puede ver, compre el libro, solo son 600 y algo páginas de 128, 127 páginas, este libro cambió la perspectiva de Pablo, y ya vamos a ver que otra persona, porque es que Neusner dice que este libro no sirvió, es inservible, pero vamos a ver lo que dice después, dice, se escandalizó que el que estaba haciendo textos judíos como para responder preguntas teológicas cristianas, entre estas preguntas está el papel de la gracia, fe y las obras en la salvación, pero después de condenar la metodología del libro, Neusner dice esto, como Sanders propone, como Sanders propone demostrar la importancia de todas las formas del antiguo judaísmo, del nomismo pactal, elección, perdón y cosas así, su trabajo debe ser pronunciado un éxito completo, y una vez lo voy a leer, como Sanders propone demostrar la importancia de todas las formas del antiguo judaísmo, del nomismo pactal, elección, perdón y cosas así, su trabajo debe ser pronunciado un éxito completo, o sea que la metodología no está tan alegre, porque claro, Sanders es luterano cristiano, entonces él está tratando de buscar respuestas de su fe en su estudio del judaísmo en el segundo templo, específicamente en este caso fue de Pablo, ahí arriba está el libro de Jesús, que también los dos de estos libros cambiaron, aunque ya venía desde el 73, con respecto a la tercera búsqueda de Jesús histórico, Sanders en el 85 cuando publicó el libro Jesús y el judaísmo, Jesús y el judaísmo en este libro, yo no creo que llegue a ver ahí, Jesús y el judaísmo ya lo enseñó una vez, una vez más Sanders hizo lo que hizo con Pablo en Palestina y el judaísmo, Pablo y el judaísmo palestino, cambió todo, volvió a revolver, y es una cosa que nos tiene que llamar la atención a nosotros como cristianos, a muchos gentiles que están muy fascinados con el judaísmo por X razón, que como es que gentiles, luteranos o anglicanos o metodistas en el caso de Dan, por darle ejemplos, son respetados por otros judíos que también son eruditos y aprenden de ellos mismos, y llegan a saber más de la religión judaica en los tiempos de Jesús que muchos judíos el día de hoy, eso ténganlo siempre en cuenta, para saber del judaísmo no se tiene que ser judío, no se tiene que haber nacido judío, no se tiene que haber hecho todo, el Yeshiva College o la universidad, simplemente es estudiar y hacerlo bien y tener una buena metodología. Es muy difícil regresar a la era pre-Sanders y ver al judaísmo como monolítico y legalista, como así lo quieren siempre representar muchos reformados y así como Lutero lo entendió, eso es casi imposible. John Baclay dice lo siguiente, en su totalidad el análisis de Sanders sobre la estructura del pensamiento del judaísmo palestino ha sido ampliamente aceptado como correcto y convincente. Así que decir una vez más que Pablo estaba luchando contra todo el judaísmo de su día, o que Jesús estaba luchando contra todo el judaísmo de su día, que todos eran legalistas que creían en la salvación por obras, es errado, simplemente es errado. No lo vemos en Josefo así, aún en el Talmud no lo vemos así, y no lo vemos en el Mishnah así, y en otras fuentes judías, en los rollos del mal muerto no lo vemos así. Es muy el judaísmo del primer siglo, de los tiempos de Jesús, de Maccabeos, de los Maccabeos, desde cuando perdieron el Estado de Israel, durante los Maccabeos, y en el 66 antes de Jesús, Roma tomó el poder de Judea, y de su circunvencidad. Ellos no eran monolíticos, o sea que ellos no tenían una sola creencia, sino que había una disparatada forma de creencia, o variada forma de creencias judías, y fue hasta, y todos se toleraban, y todos convivían, y ninguno, y me recuerdo que, ¿cómo se llama? de que el profesor que he puesto también aquí en el blog, que habló con un argentino en hebreo, estaban los dos hablando, no me recuerdo, siempre es Ariel Chivón, algo así se llamaba, ese señor, que decía de que ninguno se declaraba no judío, o no parte del pueblo de Dios. Todos estaban viviendo juntos, aunque los esenios a veces consideraban, que los que estaban en el templo eran corruptos, no obstante, ellos mandaban su ofrenda al templo. Todo esto entonces, nos dice que había un variado judaísmo, dentro del judaísmo del primer siglo, había muchos que creían que sí, que era necesaria la salvación por obras, pero había muchos que no también. Así que, esta es la primera parte de esta pequeña serie, la nueva profeta de Pablo, y la reacción contra o pro Sanders, y que esta vez tuvo que ver, era el judaísmo del primer siglo lleno de gracia, y no legalista, las dos cosas. Había unos que estaban llenos de gracia, otros que creían que tenían que guardar la ley. Pablo era uno de ellos, por eso que persiguió a la iglesia, porque miraba a los judíos, que habían aceptado a Jesús como el Mesías, como apóstatas, y los fariseos, como he dicho antes, ellos creían de que es Israel solo, y aún el día de hoy, yo lo he oído en medio de los Lubavitch, la secta Lubavitch y otros, los jazidim, el judío jazidim, que ellos creen que es Israel, todo y la diáspora, guardan la Torah por un día, el Mesías viene. O sea que eso es lo que ellos han creído, parte del judaísmo ha creído, por eso dije, cierto, los jazidim y los Lubavitch, y estas sectas muy ortodoxas, ultra ortodoxas a veces, eso es lo que creen, también dentro del judaísmo del primer siglo, algunos crean eso. Así que, que tenemos que tomar el nuevo proyecto de Pablo, este es un hecho, mis hermanos reformados, aquellos que aún siguen diciendo que esto no es así, es un hecho, no pueden irse al tiempo antes de este hombre, lo siento mucho, es imposible regresar ya, damos gracias por ello, por la información que nos da, pero también nos hace reflexionar, y reflexionar la reforma, y ya cuando hablemos de las cosas teológicas, vamos a hablar de la reforma, si en realidad la nueva perspectiva de Pablo, tira la reforma a la basura, o simplemente la trata de poner en su contexto histórico. Yo en lo personal, ya en dos años va a ser los 500 años, de la reforma, yo prefiero ver la reforma como algo bueno que pasó, pero algo que ya pasó, que está allá en el pasado, que fue bueno, y por eso ahora ya están escribiendo estos libros, que se llama The Unintended Reformation, la reforma no intencionada, que han visto como el individualismo, tomó lugar dentro del cristianismo, y otras cosas, que han afectado a la mentalidad occidental, de una forma negativa, no todo lo de la reforma fue positivo, hubieron cosas negativas que algún día espero hablarlas, y como le digo, este hombre de Yale, Yale University, ha escrito acerca de ello, y creo que ha pegado el clavo, no hay ningún movimiento humano que sea 100% perfecto, así que no hay problema hablar de eso, pero para muchos al decir estas cosas, se escandalizan, se ponen enojados conmigo, dicen que yo ya rechacé la reforma, no mis hermanos, no mis hermanas, simplemente estoy tratando de ver las cosas tal y como son, y reflexionar con respecto a ellas, y ver lo que la vida dice, así que los dejo con esto mis hermanos, espero que les ayude, y que les haya introducido, a qué es lo que es la nueva proactividad de Pablo, con respecto a los pros y contras, al primer pros y contras de Sanders, que si su proyecto en su libro, tuvo el efecto que tenía que haber tenido, que les bendiga, y hasta la próxima.